¡Suscríbete al canal! Debido a la gran impresión que causó su presentación y a la respuesta de los invitados, el grupo musical lo invita a continuar con ellos durante un año seguido. En el 2009, la trayectoria del joven intérprete va despuntando satisfactoriamente y saca su tercer material titulado El Catch, en donde se promociona el tema del mismo nombre, El Catch, corrido que interpreta a dúo con Ulises Quintero y que es de la autoría de José Alfredo Ríos, El Commander, y que se colocó en los primeros lugares de popularidad a nivel nacional. Posteriormente, promociona el sencillo Quien te dio permiso, de los autores Paco Paniagua, Mario Torres y Adán Marín, que logró llegar al top 20 del monitor latino en México. Y en Estados Unidos, también logró colocarse en los primeros lugares de popularidad. El tercer corte de Saúl El Tawara Larcón, del material El Catch, fue el tema ¿Por qué te vas? del compositor Paco Paniagua, y que también se escuchó en las diferentes emisoras de nuestro país y la Unión Americana. La producción Evidencias contiene 10 temas, entre los cuales están Sin Problemas, Evidencias, Días Negros, Las Bicicletas, Si Puedes, Perdóname, Primer Sencillo que se promocionó. ¿Qué le voy a hacer? Sin ti, nada importaría. Que me cubra la tristeza, Yo te amo y Depredador. En mayo del 2013, Saúl El Tawara Larcón empezó con la promoción del tercer sencillo de su material, Evidencias, titulado Sin ti, nada importaría, del compositor Horacio Palencia. Actualmente, Saúl El Tawara Larcón sigue promocionando y, por supuesto, colocándose en los primeros lugares de popularidad, en el monitor latino en México, y con una fuerte rotación dentro de las radios de México y la Unión Americana. Ya conoces más de ellos. Esto fue La trayectoria.